Hola a todos, mi nombre es Agustín El lunes pasado estuvimos dando un par de clases Como dijo Juan, les invito a activar el micrófono A compartir pantalla y cualquier duda que tengan en el chat Si yo no llego a verarlo, seguramente Juan lo lea En cualquier caso, cada tanto leo el chat para ver si hay alguna consulta nueva Podemos ver cualquier tema que quieran, podemos resolver un ejercicio Podemos hablar de dudas teóricas, no es problema eso La idea es que ustedes presenten cualquier duda que lleguen a tener Y en base a eso vamos resolviendo ejercicios, vamos aclarando dudas Vamos compartiendo pantalla, les comparto pantalla yo Para resolver algo puntual que quieran consultar Así que nada, si alguien tiene una duda Por ejemplo, Rae María preguntó Mi tema es cuando actúa el lector en una función Te invito a activar el micrófono, si querés aclarar un poquito más la duda Porque no entiendo mucho a qué te referís Si no, cualquier otra duda y cualquier otra práctica No importa si es la primera Juan dice, mostraré el lector de cero, si es posible No le agarro la mano, cero drama No sé si María Marta está hablando Porque me salió... Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Hola, sí, se te escucha Yo tengo una consulta, ¿cuál es el tema siguiente al registro? No me acuerdo cuál es el que seguía Yo creo que es vectores Y después de eso ustedes van a ver lista Y después de eso un tema teórico Que se llama eficiencia y corrección Así que lo siguiente a registro sería vectores Que es lo que están viendo en consulta de hoy Exacto, vectores, punteros, lista y eficiencia Sí, 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 sí ¿Entendió? Sí, 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 gracias No, no Yo todavía estoy con registros por eso Pero ahí voy Me falta solo terminar la práctica Y comenzar vectores Que tenga su registro Decímelo, no hay problema Últimamente ninguno O sea, es cuestión de tiempo Que me faltan más para terminarlos Pero estoy con matemática Por eso hace unos días largo Que no agarro registros No, no hay problema Cada uno tiene su tiempo Ahí Juan pasó los grupos Por acá, por el chat, perdón Así que cualquier duda que tengas Somos varios ayudando Si no llegas a plantearla hoy La vemos en el grupo Perdón, yo me acabo de unir al grupo Pero dice Se llama como organización ¿Está bien eso? Ah, eso sería un método Que están mal puestos Puede ser igual Ahí los reviso Te quería sumar al DK Te quería sumar al DK Yo toqué el DK Sí, me imagino Bueno, por ahí está Está bueno que esté ahí también Igual, pero Perlitas, claro Bueno, dale Sí, tranqui Ahí los cambio Los paso bien Y te los mando Disculpa No, claro No, claro Yo estoy de KDP Obviamente Yo organización Cero Bien Sí Yo tenía una consulta Yo como No sé quién habló recién No recuerdo el nombre Pero hace poquito también Arranqué Lo que sería arreglos Y honestamente No entiendo un carajo Bien Vamos a dar un repasito general Entonces Y después María Marta Ahora sí tengo Me parece ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho Déjame que te sumo un poquito Por ahí No creo Pero por ahí me llego a desconectar Porque acá está lloviendo mucho Y es muy común Que se corte la luz O sea que si me desconecto Yo le aviso a Juan por WhatsApp Y Vemos qué pasa Esperemos que no Pero cualquier cosa María, decime Bueno, el tema es En base a la teoría Los vectores son un dato compuesto Sí Por tal motivo Cuando entra en una función Tiene que devolver un dato simple Cuando devuelve un dato simple Yo hago un dedo agua No puedo resolverlo No sé cómo hacerlo El tema vectores me cuesta Y además Cuando se complica Cuando en el parcial De la vez pasada Hicieron un ¿Cómo se llama? Un enroque con lista Y ahí hice peor todavía Así que Por favor El tema funciones con vectores Para mí Importante Solucionando Vamos a hacer un repasito general Por vectores Les comparto pantalla ahora Díganme por favor Si se ve Pantalla A ver si me están viendo Sí Se ve Sí Vamos a hacer un repasito general Por vectores Y vamos a ver en específico Lo que pregunta María Bien Como dijo María Los vectores son una estructura de datos compuesta A nivel teórico Podemos decir que son celdas de memoria Que son contiguas Es decir que están una al lado de la otra Que contienen todos los elementos Del mismo dato Del mismo tipo ¿Qué quiere decir? A nivel representativo Dentro de lo que sería una memoria física Nosotros vamos a tener Muchas celditas juntitas Lo puedo dibujar con P No lo necesito Cualquier cosa lo dibujo Muchas celdas juntas Que van a tener un mismo tipo de datos ¿Cómo se declara un vector? La vamos a poner En nuestro programa A nuestro tag Vamos a declarar un vector Lo recomendable es que el nombre del vector Sea un nombre representativo De lo que está representando Por ejemplo Vector de números Vector de caracteres Caracteres, perdón Vector de algo No pasa nada Si dejamos como nombre vector Únicamente Pero es buena práctica Poner como nombre De elemento que vayamos a utilizar Un nombre representativo Entonces decimos Que nuestro vector Es un arreglo Que tiene una dimensión Un inicio Y un fin Nosotros podemos decir Que nuestro vector Va de 1 A 9 Nuestro vector Para acceder a ese vector Nosotros vamos a tener que poner Entre corchetes Un número de 1 a 9 Esto va a ser nuestro rango Este 1 a 9 Es nuestro rango De El tipo de datos Que vayamos a usar Nosotros en la práctica Y En los parciales Casi siempre nos vamos a Limitar A vectores de Enteros De Caracteres Que es muy raro que lo vean No se haga mucho problema con eso Vectores de registros Y Creía que nada más Bueno de reales Vectores de vectores Sí Vectores de vectores Se consideran matrices Y Es muy raro que salgan En la práctica En la práctica ahora Sí, sí Pero Es muy raro que salgan un parcial Muy difícil Disculpa Que te interrumpa ¿Qué sería un vector Un ejemplo así Para qué se usaría Un ejemplo sencillo Porque entiendo ahí Lo que Podría Ponerle un vector del 1 al 7 Podría Identificar los días de la semana ¿Sí? Siendo la posición 1 El domingo O el lunes Dependiendo de cómo lo tomes vos Y así La posición 2 El lunes o el martes De nuevo Dependiendo de cómo lo tomes vos La idea del vector Es representar Una colección De objetos O No, sí, está bien Una colección de objetos Nosotros podríamos decir Que nuestro vector Es de 1 a 7 Para representar Los días de la semana Y que supongamos que En nuestro programa Nosotros tenemos que Leer Letras Por ejemplo Y si aparece Una L de lunes Le sumamos un 1 A los días lunes Si aparece una M de martes Una MA Para no confundir con el miércoles Le sumamos A El día Miércoles ¿Sí? Sería una representación De Cosas en común No, no estaría bien La idea es que Agrupamos Elementos ¿Sí? Como dije Se puede poner Nosotros vamos a usar Normalmente Registros Perdón Vectores de Enteros De reales De Arreglos Y muy rara vez De Strings Y de caracteres ¿Cómo accedemos? Perdón Otra cualidad del vector Es que es Intexado ¿Sí? ¿Qué es indexado? Esto que nosotros Hacemos acá Es un índice Un inicio Y un fin Nuestro índice Que es la variable Con la que nosotros Vamos a acceder A los campos Dentro del vector Se llama índice ¿Sí? Vamos a hacer Indicto Nosotros Vamos a decir Que Esto es breve ¿No? Que nuestro vector Son todas celditas De memoria Una continua A la otra Que cada celda Va a tener Un identificador ¿Sí? Esta va a ser La celda 1 Esta va a ser La celda 2 3 4 5 Eso es un 5 Vamos a hacer un punto de mano 5 ¿Sí? ¿Cómo accedemos a eso? Con nuestro índice Ahora Al usar un vector Vamos a declarar Una variable Con el nombre Que nosotros queramos Y vamos a decirle Que es de tipo vector ¿Sí? Porque nosotros Podríamos decir Que es un vector De enteros Entonces Nuestro vector De enteros Va a ser un arreglo De 1 A 7 De números enteros ¿Sí? ¿Cómo se accede A los campos De ese vector? A estas celdas Que nosotros Nombramos En este caso Números Con un índice Que en nuestro caso Casi siempre va a ser I En nuestro caso I Es de tipo entero Porque nuestro rango Son números enteros Si nuestro rango Fuese Por ejemplo De la A A la Z ¿Sí? Queriendo representar letras Nuestro Nuestro I Sería De tipo Char Porque son caracteres ¿Sí? En nuestro caso Van a ser Enteros De 1 A 7 ¿Hasta ahí Joya? ¿Alguien entendió? ¿Repito algo? ¿No se explicó bien Lo que sea? Impecable Joya ¿Alguien más? No, no Por ahora está bien Joya Bien Para acceder A nuestro Vector Entonces dijimos Que vamos a necesitar Un I De índice ¿Sí? O index En inglés ¿Sí? ¿Qué va a representar el I? La casilla a la que nosotros Querramos acceder Si nosotros decimos Que nuestro I Es igual a 2 Y acá hacemos Que vector de I Y acá hacemos Vec D Entre corchetes I Que en nuestro caso es 2 Vamos a acceder Al vector En la posición 2 ¿Sí? Estaríamos entrando A esta casilla Si nosotros Cambiamos el I Por un 3 Sin modificar esto Porque nosotros Estamos hablando de I Vamos a acceder A Esta casilla ¿Sí? Entonces ¿Qué hay dentro De esa casilla? El dato Que nosotros Querramos guardar En nuestro caso Enteros Entonces V de I Que en nuestro caso Es 3 Decimos que es igual A 1 Por ejemplo Entonces V de I Que en nuestro Y es 3 Va a valer ¿Cómo se pone la Acá? Va a valer 1 Entonces En la posición 3 Nosotros vamos a tener El valor 1 Haciendo Esta asignación ¿Sí? Podemos decir Que vector En la posición 2 Sea igual A No sé 3 ¿Tienes una pregunta? Sí, decime ¿Qué tal? Y viste que antes Tenías escrito Por ejemplo Vector de I Dos puntos igual Vector de I Más 1 Sí ¿Y ahí Qué estaría guardando? Bien En ese caso Que es lo que tenía Acá arriba Cuando nosotros Hacemos No sé Declaramos una variable Out Hacemos un contador Supongamos No importa Lo que tiene Un De tipo Nos decimos Que Out Es igual a 0 ¿No? Si queremos Incrementar Out No podemos decir Out más 1 Nosotros tenemos que decir Que Out Es igual Al valor Que ya tenía Out Más 1 ¿No te dijo ya? ¿En qué punto? Sí Entonces Si nosotros Queremos modificar Lo que hay dentro Del vector En nuestra posición Y Tenemos que decir Que lo que hay En ese vector Es igual A lo que ya había Más 1 Y en ese caso Estaría guardando 4 Entonces No En este caso Estaría guardando 1 En este caso Porque nosotros Sacando esto ¿No? Nosotros tenemos Que Vec de I Que I es 3 Es igual A Vector de I Que es 3 Más 1 Como nosotros No hicimos Anteriormente Vec de I Una consulta ¿Ya la memoria Está en 0? ¿Por defecto? Sí No en todos Los lenguajes De programación Es recomendable Que Cuando ustedes Utilizan un vector Hagan lo que se llama Una inicialización ¿Qué es eso? Es Agarrar el vector Y en todas las posiciones De nuestro rango Decir lo que es equivalente A un valor Supongamos ¿No? Nosotros vamos a Llamar a nuestro proceso Inicializar vector Perdón que te interrumpa Porque ahí Si vos pones Que el vector en I Es igual a el vector en I Más 1 ¿Qué? ¿Todos los valores Que están dentro del vector Valen 1? Sí Si no Nosotros Antes De hacer esto Deberíamos inicializar Un vector Que es lo que estamos Diciendo ahora ¿Por qué? Porque si bien Normalmente Es muy común Que cuando nosotros Hagamos Volviendo a la Comunidad de compañero Si yo hago Imprimir Bec de I Esto debería tirar Basura ¿Qué es basura? Un valor Que sobre el que Nosotros no tenemos control Que es el que Se le asigna A ese vector Cuando se crea ¿Sí? Cuando nosotros Declaramos el vector Y compilamos el programa Se carga en memoria El vector S Y le asigna Muchos valores Lo que nosotros Tenemos que hacer Para asegurarnos Que ese vector Tenga valores válidos Es inicializarlo Si yo ahora Imprimiera Bec de I En la consola Si yo Imprimiera Bec de I Me tiraría basura Pero por cómo funciona Pascal Lo inicializa en cero ¿Sí? De vuelta ¿Qué es basura? Son valores Aleatorios Me podría haber Imprimido uno Cero Me imprimió cero Como que me podría haber Imprimido Un montón de caracteres Un error Cualquier otra cosa Pascal Otra pregunta Dentro del parcial Si nos tomarían Porque sería tomado Como una buena práctica Para la imagen general Claro Dentro de un parcial Si bien Pascal Inicializa Los arreglos en cero Es muy buena práctica Y si les recomienda Muchísimo Inicializar un vector ¿Por qué? Porque si esto No fuera pacta Pascal Y yo imprimo esto Es lo que te imprime Basura Y esa basura En un programa A escala Digamos Supones que vos Trabajas con 3 o 4 personas Y te piden a vos Crear el vector Y vos no inicializaste Y enviaste el código Así sin inicializarlo Y otra persona lo usó No tiene asegurado Que le funcione De la misma manera A vos Por ahí Vec de uno En vez de imprimir cero Imprime 278 millones En Pascal No es 100% necesario Pero es muy buena práctica Inicializar el vector Entonces nosotros Vamos a decir Proceder Proceder Inicializando Una pregunta Si vos En el programa principal Ponés Vec de i Dos puntos igual A uno Sería igual Que poner Vec de i Dos puntos igual A Vec de i Más uno Sí ¿Por qué? Porque a nosotros Al inicializar Inicializar también sirve Para que el vector No empiece En cero Podrías inicializarlo En cincuenta Dependiendo de lo que vos Quieras hacer con el programa Obviamente Supongamos que No sé Tenés que contar escuelas Y ya hay cincuenta Escuelas creadas No lo vas a inicializar En cero vector Porque Estás perdiendo Las cincuenta escuelas Los inicializarías En cincuenta ¿Sí? Supongamos que tenés Que inicializar Las escuelas Dependiendo De la localización Si verís a la plata Ensenada Abrance En CityB Lo que sea Las escuelas Que ya están creadas Las asignarías A B de Uno Digamos Que representa por ejemplo No sé la plata Decís que B de uno Es igual a doce Porque ya hay escuelas Entonces a partir de ahí Va sumando Siempre que se crea Una escuela nueva ¿Se entiende eso? Más o menos Ahora lo explicamos mejor Con esto inicializar O sea Como vos lo Inicializaste El vector No inicializar Perdón Dentro del programa Pusiste B de I Es igual a B de I Más uno Eso sería para un contador No es para asignar un valor Para asignar el valor Se pone B Entre corretes I Igual al valor Que le queremos dar ¿No? O sea Dos puntos igual A algo En este caso Es un vector Lo que decís contador Porque es de enteros Nosotros vamos a almacenar números La idea normalmente De los vectores Que representan números Son contar Apariciones de algo Contar Listo Entonces sí tendríamos que arrancar Con el B de I Es igual a B de I Más uno ¿Cómo? No te escuché bien O sea Vos ahí diste Dos ejemplos Como darle un valor Al vector En el caso En el caso De los contadores Sí o sí Hay que poner Bec I Es igual a Bec I Más uno En cambio Si nosotros Hay que mandar Un valor Nomás Ponemos Bec I Dos puntos igual A el valor Y yo le tiré 8 Por ejemplo 89 Así yo le asigno Un valor Y si yo hago B de I De dos puntos igual A Bec I Más uno A lo que ya tengo En Bec I Le estoy sumando uno Listo Esto se va a poder Si yo tengo un entero Si yo acá tengo Un carácter Acá te va a tirar Un error No te lo va a tirar Al compilar el programa Te lo va a tirar Cuando lo ejecutes Te va a cerrar La consola automáticamente Y no te va a dejar Sarmar ¿Cuándo tiene sentido esto? Cuando estos son Cuando el vector Es de enteros Si yo tengo O de reales Por ejemplo Si yo tengo Carácteres O registros Y yo le hago Más uno Explota todo ¿Se entiende? ¿El registro Es un integer? Si el registro Si yo tuviese Un registro No sé Un integer Bueno sí Supongamos que acá Hay un registro Un código Que tiene Un alumno Que tiene Código Entonces yo haría Backgrade Sería Más Alumno Punto al código Y Esta joya Siempre y cuando Código sea Un integer Y no un string Por ejemplo Si yo digo Que alumno Punto a código Y ese campo Código Es un integer Yo lo puedo sumar Tranquilamente O DNI DNI se lo representa Con números O cualquier otro campo Que sea un entero Siempre y cuando Esto se va a poder Siempre y cuando Lo que yo sume Reste Multiplique Y divide Sea del mismo tipo De lo que yo estoy haciendo ¿Con qué no se va a poder hacer? Con caracteres Porque no podés sumar A más A Y te va a dar B No se va a poder hacer Con registros Porque no le podés sumar Un registro a otro Explota todo Papas con papas Batatas con batatas Exactamente Bien Inicializamos el vector Pasamos el vector Por referencia Si yo paso el vector Por valor Como habíamos visto Yo estoy pasando Una copia del vector Y los cambios que yo haga Nunca se van a ver reflejados Entonces pasamos el vector Por referencia Siempre por referencia Cuando inicializamos el vector Vamos a decir V DNI Es de tipo Vector D Vamos a declarar La variable Y Siempre que usemos vector Vamos a tener una variable Y Del tipo Repito Del tipo Que nosotros tengamos Perdón Del tipo del rango Y después Vamos a hacer varias cosas Vamos a declarar Entonces Para inicializar un vector Nosotros siempre Con los vectores Vamos a usar La La estructura De control For Entonces vamos a decir Desde 1 A7 Do Vamos a decir Que V No Los puntos Igual A C No ¿Qué hice Con ese For Por No 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 ¿Qué va a ser esto? Perdóname ¿Qué pasa con la dimensión lógica? Algunas veces aparece Cuando hay que leer Y está en el inicializar Aparece la dimensión lógica ¿Puede ser? Sí, ahí te explico Con esto Nosotros entonces Vamos a inicializar un vector Lo que dijo la compañera Es que un vector Por más que yo tenga Siete casillas En este caso Veinte Doscientas Las que sean Por ahí No todas van a estar cargadas ¿Sí? Es normal Que en los ejercicios Que ustedes les dan Les digan Por ejemplo Un ejercicio ¿No? Se leen No sé Números Hasta que llegue El No sé Cincuenta Y abajo Como aclaración O antes de eso Le ponen A los sumos Se leen Cincuenta números ¿Sí? Ese A los sumos Se leen Cincuenta números Te está diciendo El rango De este vector Nosotros vamos a decir Que nuestro vector Va a ser de uno A cincuenta A los sumos Se leen Cincuenta números Que nunca se van a leer Cincuenta y uno Cincuenta y dos O sesenta Siempre van a ser cincuenta Pero nosotros No sabemos Cuánto vamos a leer ¿Sí? Para esos casos Se utiliza La dimensión lógica Y la física ¿Qué es La dimensión lógica Y la física? La dimensión Física Es lo que va a tener Como máximo Lo que más puede En nuestro caso Cincuenta Nuestra dimensión física Es cincuenta La dimensión lógica Son los elementos Que efectivamente Están cargados Dentro del vector Vamos a un ejemplo Un poquito más claro Esto es un vector Aunque no lo parezca Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco casilleros Nuestra dimensión física Es igual a cinco No puede ser seis No puede ser tres ¿Por qué? Porque yo tengo cinco casilleros Entonces nuestra dimensión física Va a ser igual a la cantidad de casilleros Que nosotros podamos utilizar Podamos utilizar No que estén utilizados Supongamos ahora Que yo a ese vector De dimensión física cinco Yo le cargo Este Este casillero Y este casillero ¿Sí? Entonces Nuestra dimensión lógica Es decir La cantidad de casilleros Que efectivamente Están cargados Con el contenido Son dos Este y este ¿Sí? Sería un problema Inicializar el vector Porque van a quedar En todos los casilleros Un valor Que sea cero No ¿Por qué? Porque el inicializar sirve Para darle un valor inicial Justamente por eso Yo mencioné Y la dimensión lógica La vamos a empezar a utilizar Recién cuando empecemos A cargar ese vector ¿Sí? Bien La inicialización La vamos a hacer Previa a la carga Y cuando nosotros Empecemos a cargar Recién ahí vamos a empezar A contabilizar La dimensión lógica ¿Sí? No es que cuando yo inicializo Automáticamente la dimensión lógica Se va a poner 5 Porque yo estoy inicializando 5 posiciones Y me decís Bueno Cero, 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 cero A todas tienen un valor Listo En dimensión lógica 5 No ¿Por qué? Una consulta Disculpe Sí, lo corté En dimensión lógica Nosotros tendremos que hacer Un contador Para llevar ¿Cuántos casilleros Vamos cargando? Por ejemplo Si después queremos leer el vector Y no Digamos No diga todos los casilleros Que tenemos al pedo Sin cargar ¿Algo así se podría utilizar? Sí, sí Es justamente para eso Entonces La dimensión lógica Como dijo el compañero Es para evitar contar casilleros O leer casilleros Que no tienen información Que a nosotros nos sirva Como vimos hoy Aunque yo no inicialice El vector este En Pascal Se inicializa automáticamente Cero Entonces vos decís Bueno, estoy contando números Acá me dice cero Acá me dice cero Son valores válidos No ¿Por qué? Porque yo realmente cargué Dos posiciones nomás Esta y esta Estos tres casilleros A mí no me importan Porque yo no cargué Información efectiva No cargué cosas Que a mí me sirvan Para solucionar el problema Que yo estoy Resolviendo Entonces ¿Para qué nos va a servir La dimensión lógica? Para decir Aunque yo tengo Cinco casilleros totales Mi información Se encuentra Solo en dos Entonces Yo voy a registrar Solo Estos dos casilleros No todos los demás Van a tener O cero O contenido basura No me va a servir Lo que haya acá Como dijimos hoy Si bien Pascal De nuevo Me inicializa en cero Hay Lenguajes que lo inicializa Con una zeta Por ejemplo Si yo hago Estoy contando Estoy diciendo Bueno Supongamos que acá Tengo un uno Y acá tengo un dos B de uno Es uno Más B de dos Tengo tres Y voy avanzando Y acá me llevo una zeta Y yo tengo que poner Cincuenta Más zeta Vuela todo Explota todo No puedo sumar Un número con una zeta ¿Sí? ¿Para qué sirve entonces La dimensión lógica? Para evitar cualquier Programa de ese tipo La idea es que nosotros No recorremos el vector Y necesariamente Cuando no tenemos Una carga completa ¿Sí? ¿Qué nos va a indicar Cuántas veces Perdón ¿Qué nos va a indicar La dimensión lógica Entonces Los elementos Que yo tenga Guardados de forma Efectiva Los que haya cargado Yo Este y este ¿Sí? ¿Por eso en el inicializar Va a una dimensión lógica? No En inicializar Siempre cuando inicializamos Es en la totalidad Del vector Cuando nosotros ¿Dónde podríamos poner La dimensión lógica? El contador de dimensión lógica Para después utilizarlo ¿En qué partiría del programa? Después de inicializar El vector Cuando yo lo empiece a usar La dimensión lógica Va a aparecer ¿Cómo? Pero si lo lees Perdóname Si lo lees ¿No lo No lo No lo haces En el inicializar? No O tenés que leerlo Yo voy a empezar A contalizar La dimensión lógica No sé si está bien Dicho contalizar Vamos a empezar A contar la dimensión lógica Cuando yo empiece A cargar datos Yo estoy inicializando O sea que yo todavía No cargue nada Cuando yo Acá Para ahí si hacemos El ejercicio 3 Para ahí si hacemos El ejercicio 3 De la práctica 4 Parte 1 Yo tengo una Una duda En tema de Cuando es arreglos Cuando hay registros Mejor dicho En los vectores De registro Exacto ¿Cómo? ¿También lo tengo que Inicializar el vector? Ya aunque esté Inicializado el registro Normalmente El vector Lo inicializamos Cuando lo vamos a usar Como contador Cuando contamos Las apariciones De lo que sea Si nosotros tenemos Un vector De No sé Alumnos No puedo hacer Que de 1 A 50 Vector de alumnos Es igual a 0 Porque alumnos Es un registro Yo no le puedo asignar 0 a un registro Cuando un registro Tiene varios campos Alumnos Poner que tiene DNI Legajo No sé Carrera que cursa Lo que sea Tiene varios elementos Yo no le puedo decir B de I Dos puntos igual a 0 ¿Sí? Yo lo que sí puedo decir Que B de I Que supongamos Que es la primera posición Punto DNI Es igual a 0 Esta parte ¿Qué me va a representar? Un alumno Un alumno ¿Qué es? Un registro Bueno Yo acá ya tengo un registro Entonces ¿Cómo accedo A los campos de un registro? Con un punto Y el registro Al que yo quiera acceder ¿Eso se entendió? Porque es medio complicado Es muy común Que no lo entiendan esto Sí, sí Se entendió Todavía no vi esa parte Pero sí se entendió La compañera Que tenía dudas Con el tema de ¿Coso? Claro Sí, solamente El registro Puede ingresar Solamente una parte En los vectores Yo acá También podría hacer De ahí Siempre suponiendo Que no me gustaría ¿No? Perdóname Pero el registro Abarca Completo El vectores Abarcaría A todos los alumnos Ahí tendrías Un campo DNI Entonces O habría Otro campo Entonces Ahí que se complica Porque no es No es alumno Es DNI Claro Yo acá estoy Inicializando Únicamente el DNI Si yo quiero Inicializar Pero el vector Dice Vector de enteros Array 1 a 50 Of alumnos Me estás Abarcando Todo el registro Completo No, no, no Y ahí abajo Me decís DNI Y ahora me vas a poner Legajo ¿Por qué? Porque Vamos a declarar Un alumno Vamos a hacer Un alumno Un record Que va a tener DNI Y vamos a tener Legajo Para hacerlo bien Ahora entendí Si Nuestro arreglo Van a ser A lo sumo 50 Alumnos ¿Sí? ¿Qué son alumnos? Es un registro Que tiene DNI Legajo Y después Nombre Apellido De cualquier Puedes inicializar Ambas partes Ahora entendí Está bien Está bien En el caso De que tengamos Más campos Tendríamos que ir Uno a uno Iniciándolo En cero ¿O hay otra Forma de hacerlo? No Si es un vector Tenés que ir Uno por uno Realmente no es necesario Inicializarlo siempre Depende de lo que vos Tengas que hacer En el programa Claro Vas a inicializar Si o si Cuando tengas Un vector contador Y después Depende de lo que vos Tengas planteado En el programa ¿Sí? Claro Lo que dice Seca Yo estoy haciendo Vector En esta posición Que me va a devolver Todo este argumento Me va a devolver Un alumno Yo estoy diciendo Que ese alumno Punto DNI O sea Que el DNI De ese alumno Es igual a cero O que se yo Un DNI ¿Sí? Un legajo Esto Siempre Obviamente Esto que nosotros Le asignamos Tiene que corresponder Con lo que nosotros Hayamos aclarado Yo acá no le puedo poner No sé Z, Z, Z ¿Sí? ¿Por qué? Porque el legajo Es entero Yo le asigno Un string Explota todo ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Carguemos Ese vector Nosotros acá Vamos a tener No sé Cargar vector Con el que se llama Nuestro proceso Vector Le pasamos al vector Y ahí nosotros Y ahí nosotros Vamos a tener Que hacer aparecer La dimensión lógica ¿Sí? Dimensión lógica Siempre Va a ser un entero Va a ser Siempre Depende de lo que Nosotros tengamos acá Si acá son caracteres Dimensión lógica Va a ser un carácter Aunque es muy raro Que dimensión lógica Sea algo distinto De íntegra Pero se podría hacer Otra cosa Entonces A cargar vector Nosotros le vamos a pasar El vector que nosotros Queremos cargar Y dimensión lógica ¿Sí? Entonces Este cargar vector Lo que va a hacer Va a ser Empezar a cargar alumnos Por cada alumno Que cargue Va a incrementar en uno La dimensión lógica Y cuando termine De cargar vector Nos va a dar vector Con todo el contenido Que nosotros Hayamos cargado Y la dimensión lógica Que indica Cuántos alumnos Se cargaron Uno, dos, cincuenta O menos Porque nosotros Tenemos hasta cincuenta No podemos cargar Cincuenta y uno Cincuenta y dos Ochenta ¿Sí? Vamos a hacer Por ejemplo Va a recibir El vector Por parámetro Por referencia Perdón Porque si nosotros Lo pasamos Sin esto No se van a producir Cambios Recuerden eso ¿De qué es nuestro vector? ¿De qué tipo Es nuestro vector? De tipo vector Entero Que bueno Ya no es de enteros Y qué vamos a tener Que pasar La dimensión lógica También Por referencia Porque nosotros La pasamos Sin este bar Esto va a quedar Siempre En cero Suponiendo que nosotros Acá la dimensión Hicemos en cero Si nosotros No pasamos D-mail Por referencia Nunca vamos a saber Cuántos datos Se cargaron Efectivamente En el programa Vamos a ponerle Logica Vamos a decir Que tenemos Una variable De tipo Integra Que va a ser Nuestro índice Entonces Vamos a decir Que no se Se lee De Pec Bueno De 1 A 50 Lo que vamos a hacer Va a ser leer No se El DNI Del alumno Entonces vamos a decir Que B De I Va a ser igual Bueno No leí el dato Vamos a leer el dato Auxiliar Que lo tenemos que declarar Obviamente Y vamos a decir Que B de I Es igual a ese auxiliar Que nosotros leímos ¿Qué es este auxiliar? El DNI Que nosotros Ya hemos leído Eso 50 veces Una vez que nosotros Leemos todo eso Por cada lectura Nosotros vamos a incrementar La dimensión Vamos a incrementar La dimensión lógica En 1 Y cuando termine Todo eso Nos va a devolver El vector Cargado con Los 50 alumnos Y la dimensión lógica En 1 Algo que pueden remarcar Es que Este procedimiento Fue solamente Para determinar El tamaño De la dimensión lógica ¿No? Nada más Y cargar Los datos también Algo que me pueden decir Ustedes En lo que estamos hablando Es para qué voy a pasar La dimensión lógica Si yo sé que voy a cargar Exactamente 50 alumnos Es que esto No sería un for En ese caso Si nosotros no sabemos Cuántos alumnos Vamos a cargar Se usa la dimensión lógica Si nosotros sabemos Que efectivamente Vamos a cargar 100 alumnos Por ejemplo El programa Que ustedes tienen que realizar Dice Se leen datos De 100 alumnos Ahí ustedes ya saben Que el máximo es 100 Y se van a leerlo a 100 Porque te dice Se lee La información De 100 alumnos No te dice Se lee A lo sumo Esa palabra clave Es lo que voy a decir A lo sumo Es esto A lo sumo Sería lógica Dos puntos Igual Lógica Más uno Significa que ustedes Tienen que usar Dimensión lógica Si O también No hay otra Y esto no va a ser un Va a ser un Mientras Lógica Sea menor A la dimensión física Supongamos que nosotros Tenemos acá Declarado La dimensión física Como una constante Vamos a hacer Lo más fácil Es igual A 50 Y esto va a ser Acá Si no se entendió Lo que dice Declaré la dimensión física Que en nuestro caso Es 50 Como una constante El día de mañana Nosotros tenemos que cargar En vez de 50 alumnos Tenemos que cargar 70 Venimos acá Cambiamos 70 Y no tenemos que tocar Más el código Entonces Vamos a decir De 1 a 50 Esto no cambió Lo que cambió Es que En vez de decir 50 Dime Mientras dimensión lógica Está menor A dime F Mientras no hayamos cargado Más de 50 alumnos Sería Menor o igual Te pude preguntar Una cosa No tendría que estar Lógica 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 más 1 Si está declarada Como 0 Arriba Y después abajo El bi El bi Dni Auxiliar La lógica acá No tendría que estar Arriba de Bi Dni Auxiliar Esto Esto que me Esto me Dice vos Ah perdón Ya entendí Si es verdad Mi vector Empieza en 1 Yo acá lo puse No perdón Si tu vector Empieza en 1 Y ahí ponés 0 Y ahí ponés 0 Porque la dimensión lógica Va de 0 A dimensión física No Hice la 1 Yo ¿Por qué? Porque mi dimensión lógica En este caso 0 Va a ser menor o igual A 50 Esto va a dar true Nosotros vamos a leer Un alumno Y ahora nosotros Vamos a decir Que efectivamente Tenemos un alumno cargado Si yo acá Lo va arriba En 1 Cuando yo llegue a esta parte Voy a decir que tengo Dos alumnos cargados Y eso no es verdad Porque yo únicamente Cargué 1 En esta partecita ¿Se entiende eso? ¿Por qué yo inicializo Esto en 0? Porque Cuando yo cargo El alumno Lo incremento Es lo mismo poner Esto acá Si es lo mismo Porque yo ya entré acá Y yo ya sé que Efectivamente Tengo espacio Para cargar un nuevo alumno Lo puedo poner Acá Claro Mientras que entre No importa Dónde podés ponerlo Mientras Esto no se lo tienen Que olvidar nunca Porque si no Siempre le va a fallar El programa Ustedes tienen Que aumentar La dimensión lógica Y tienen que poner Que sea menor o igual A 50 Si ustedes le pifian a esto Van a cargar O mal el vector O van a querer acceder A un A una celda Que o no existe O no está cargada En este caso También hay que aumentarla ahí ¿O no? En este caso Tendremos que aumentarla ahí ¿Por qué? Porque yo estoy accediendo O sea En este caso sería I los entrego a la 1 ¿Sí? Y acá abajo de todo esto Lo hacemos I Para poder ir Moviéndonos Dentro del vector ¿Sí? Entonces Entra este proceso Inicializa El genu ¿Tengo espacio Para seguir cargando datos? Si da verdadero ¿No tenés que leer Primero? ¿No tendría que estar arriba? ¿Acá me decís? Sí Sí y no Depende del programa Ahora explicamos bien Por qué Es un caso muy específico Que lo van a ver En el enunciado ¿Sí? ¿Tengo espacio Para seguir cargando datos? Si tengo espacio Leo el dato Aumento la dimensión Lógica en 1 Esto En realidad Iría acá abajo Uy Uy se acaba Esto iría Acá ¿Qué pasa? Ah Le estoy pichando Ah Le estaba pichando El tic ¿Por qué cambié Esto De acá A acá? Porque si yo acá Le estoy haciendo El i más 1 Acá estoy accediendo A la posición 2 Y yo quiero acceder A la 1 ¿Sí? Leo datos Incremento La dimensión lógica Cargo mis datos En mi posición 1 Del vector Y aumento en 1 Mi índice ¿Sí? ¿Cuándo se lee Mi dato Acá? ¿Cuándo paso Esto Acá? Cuando mi problema Me dice Se cargan A lo sumo 50 Alumnos O Llega El alumno Con DNI No sé 50 ¿Qué cambia esto? Además De nosotros fijarnos Si tenemos espacio Para cargar Dentro del vector Nosotros nos tenemos que fijar Que el DNI Que llegó No sea 50 Porque no lo tenemos que procesar Lo dice el programa ¿Qué le agregamos acá? And Out Sea distinto De 50 Entonces Hacemos el tema Y dentro del while Volvemos a red A leer Porque si no Esto se va a quedar En un bucle infinito Si yo no vuelvo a leer acá Yo me quedo Con el dato que leí acá Supongamos que sea 2 Y va a decir ¿Tengo espacio? Sí 12 menos Es distinto De 50 Sí Cargo ¿Tengo espacio? Sí Sigo teniendo 2 Porque yo no leí Es distinto De 50 Sí Cargo siempre El mismo dato Y reitero siempre Sobre el mismo dato ¿Cuándo se lee Adentro del Mientras? Como pusiste al principio ¿Cómo? Con esto Con esta línea Nosotros Cuando nosotros No tenemos que Producir un dato Tenemos que leer Antes del mientras Que es esta línea de acá Ver si tenemos espacio Ver si el dato Es el que no tenemos Que cargar Y si no es el que No tenemos que cargar Entonces hacemos Lo que sea Que tenga que hacer Con el dato Y leemos otro Es re contra Re común Que se olviden Esta línea Para leer otro dato De nuevo ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros No leemos Esto se queda En un bucle infinito O corta por esto ¿Qué pasaría acá? Nosotros Cargaríamos Las 50 Suponiendo Que el primer dato Que se lea No sea 50 Nosotros cargaríamos Todo nuestro vector Con los mismos datos Y nunca leemos Datos nuevos Entonces Nunca se tienen que olvidar De acá poner La lectura De otro dato Para poder verificar Esta condición ¿Sí? ¿Se entendió? Algo que repito Algo que no se entendió Para nada No importa Si hay que volver para atrás No hay problema Para aclarar El tema es La dimensión lógica Cuando Está en el programa Principal En vez de ser Cero Pasa a ser Uno La lógica Dos puntos Lógica Más uno Pasa a otro nivel Que no sé Cuál es No entendí bien Tudor O sea Vos me decís Cuando tenés acá Dimensión lógica Uno 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 Arriba No sé En qué línea Del código Lógica Dos puntos Igual Lógica Más uno Pasa Pasa a otro nivel No sé si es al final O en el medio Eso no lo sé Para nosotros poder hacer esto No me acuerdo bien Para nosotros poder hacer esto Nosotros tenemos que decir Que nuestra dimensión lógica Tiene que tener un valor Porque si esto Yo lo tengo En otra cosa Acá me va a hacer Otra cosa Es igual a esa otra cosa Más uno Y acá puede salir cualquier cosa Entonces La inicializamos acá Decimos que nuestra dimensión lógica Es igual a cero Pasamos al proceso Cargar vector Nuestra Dimele Se pasa a llamar Lógica Entonces Cada vez que nosotros Carguemos elementos Esa lógica Que cuando Llamamos al proceso Fue cero Mientras que nosotros Empecemos a cargar datos En el vector Va a ir aumentando Se carga un dato Pasa a ser uno Se carga otro dato Pasa a ser dos Tres Cuatro Cinco Doscientos millones Bueno Doscientos millones Menor a cincuenta Menor igual a cincuenta Cuando nosotros Salimos de este proceso Ya sea porque Terminamos de ocupar Todo el vector O porque llegó El DNI Que nosotros No tenemos que procesar Devolvemos Bar lógica Porque nosotros La pasamos por referencia Nunca se tiene que olvidar esto Entonces cuando volvamos Al programa Dimele Que es lo que era Lo que antes Va a volver No sé Tres Cuatro Lo que sea Que nosotros Hayamos cargado En el vector Si quieren Hacemos un program También chiquitito Chiquitito Para que vean Cómo funciona La parte de Manejar la Dimensión lógica Digamos Ustedes Lo hacemos Son cinco segundos Ok Creo que en el chat Pasaron una captura De un problema Si no me equivoco Todavía no llega Hacemos esto Y lo vemos Entonces Vamos a dejar Hasta ahora Vamos a hacer todo igual Inicializamos en cero Y vamos a cargar el vector Nuestro cargar vector Vamos a Disminuir esto Vamos a decir Que nuestra dimensión lógica Como máximo El vector puede tener Diez elementos Recuerden Si yo declaro La dimensión Física Acá Como una constante Yo no tengo Que modificar esto Porque cuando yo Modifico esto Automáticamente se modifica esto Cambia acá En el 50 Dos puntos igual a uno Y vamos a decir Mientras Vamos a romper esto Por Nuestro vector Vuelve a ser de enteros Ya no tenemos más alumnos Vuelve a ser de enteros Mientras Lógica Sea Menor o igual A dimensión Es decir No superamos La cantidad Casillero Que se puede cargar Y El número Que leímos Sea distinto De 10 Lo vamos a procesar De nuevo Si yo quiero comprobar Un dato Antes lo tengo que leer Porque si yo no leo el dato Y paso esto Me va a tirar un error Cuando ejecutemos el programa Te va a tirar un pantallazo negro Se te va a cerrar la consola Y vas a decir ¿Qué pasó? Entonces Veamos ese número Tienes que declarar no Vamos a cambiarlo por aus ¿Auto ya o no? Aus Vamos a ponerle aus Para no ser otra declaración Entonces Vamos a decir que Nuestro Bec Day Va a ser igual A Nuestro vector Day Más ese número Que yo hemos leído Si nosotros leemos Uno Vamos a decir Que nuestro vector De uno Es igual a Uno ¿Sí? O sea Esto va a tener cero Más el uno Que nosotros Hemos leído ¿Se entiende eso? Sería en la posición Uno El número Estaría ahí adentro Del casillero Exactamente Si vamos a aumentar La lógica ¿Sería aus o no? Aus No, no Ah, de verdad Se está acostumbrado Eso va a ser nuestro programa Y tengo una pregunta Sí Oye, en la mejor práctica Poner el bec de i Estos puntos igual El bec de i Más aux O es lo mismo Poner realmente aux En nuestro caso Es lo mismo Poner esto O esto Es verdad lo que decís Por una cuestión práctica Vamos a dejarlo así Para que aparte vean Cómo es el tema No modifica nada Es verdad lo que decís Ok Vamos a ver Seguramente me faltaron Un punto y coma Vamos a borrar este proceso ¿Sí? Entonces Ah, algo me faltó Que les dije hoy Que antes de ejecutarlo Que me di cuenta Yo tengo que leer otro nombre Exactamente Tengo que leer otro nombre Porque si no Entonces se queda En un bucle infinito ¿Sí? Y para que sea más visual Vamos a añadirle Un write line Que diga Que ingrese El nombre Para que sea Más lindo Última Write line ¿Sí? Entonces Ah Y lo que quería mostrar Es que cuando termina esto Vamos a imprimir Dimele Vamos a hacer una cosa Entonces Vamos a cargar Dos números Vamos a cargar El 5 Y el 10 Por ejemplo ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, el 10 no lo tenía que cargar Que boludo El 10 no Vamos a cargar El 5 Y un 5 Otro 8 Nuestra dimensión lógica Empezó en 0 Yo cargué el 5 Aumentó en 1 La dimensión lógica Cargué el 8 Aumentó a 2 La dimensión lógica Vamos a poner el 10 Y ahora nos informa 2 Este write Nos informa 2 ¿Vos sabés? Sí, decime ¿Cómo? Alguien iba a hacer una consulta No sé qué No Yo pregunté cómo Ah, sí, sí No sé qué irías No sé qué irías consultar No sé si dijiste algo Y yo te interrumpí No, no hay problema Ingresaste el 5 Ingresaste el 8 Y lo que informaste Fue la dimensión lógica Claro Yo acá En esta línea Hice Informame La dimensión lógica Que yo la pasé acá Yo cargué Dos números Entonces mi dimensión lógica Fue 2 ¿Qué nos va a permitir esto? Que cuando nosotros Recorramos el vector Como dijimos antes No recorramos Toda la totalidad del vector Sino La cantidad de casilleros Que nosotros tenemos Con información válida En este caso Dos No procesaríamos Los 10 casilleros Que tiene nuestro vector Sino que procesaríamos Solo dos Porque solamente en dos Cargamos información ¿Se entiende eso? Sí Sí Gracias No, por no Informados Acuérdense siempre RealDine al final del programa Para que no se le cierre Automáticamente la console Y les quede esta flechita esperando Le dan el Enter Y termina Déjenme descargar Esto Uy, sí No sé Tiene 32 ¿Crees que te lo pase escrito? Más fácil Ahora No tengo problema Bien La pantalla Vamos a ver esto Retomar la suma De todos los elementos De vector Devuelve el promedio De todos los elementos De vector Y retorno la posición De mayor elemento De vector Sé que entiende Bien Vamos a empezar Con el proceso Suma vector Vamos a hacer una cosa Vamos a cargar El vector Por completo Para que esto Nos tire Valores Más Es un vector Con 100 números enteros Vamos a resumirlo a 10 Porque obviamente No vamos a cargar 100 posiciones Vamos a hacer Vamos a hacer así Vamos a hacer que se cargue solo Vamos a hacer Por Y Los puntos sigamos 1 2 Y MF Para que se cargue La totalidad del vector Lo que vamos a hacer Es Que nuestro vector De ahí De igual a y ¿Sí? Entonces la posición 1 Va a tener 1 La posición 2 Va a tener 2 La posición 3 3 Y así ¿Se entiende eso? Ahora vamos a estar auxiliar Porque no la vamos a usar Y la lógica No la vamos a usar Porque nosotros cargamos El vector En su totalidad ¿Sí? Por lo tanto No se tiene que usar La dimisión lógica ¿Se puede usar? Sí Pero es el pedo ¿Se entiende? Porque nosotros cargamos De vuelta Además porque está el por Exactamente El Dime F Entonces Este No me interesa La auxiliar No me interesa Y la dimisión No me interesa ¿Sí? Y acá logramos Vamos a cargar Nuestro vector Y vamos a llamar Al proceso Que se llamaba Suma vector Suma vector Dos puntos No, perdón Suma vector Y lo llamamos Con vector Vamos a llamar La procedura Ahí te faltó borrar Dimensión lógica De cargar el vector No lo sé muy bien Me la parece tan atento Suma vector Al que le pasamos El vector ¿Por qué no es necesario Pasarlo por referencia? ¿Por qué no es necesario Poner acá el var? Porque nosotros No vamos a modificar El vector No vamos a hacer Asignaciones Solamente lo vamos A recorrer Por lo tanto No es necesario Pasarlo por referencia Vector De los punteros Declaramos Nuestro índice Siempre el índice Si no, no podemos Acceder al vector Y Bin Vamos a hacer Un par de cosas ¿Sí? Entonces vamos a hacer Vamos a tener Una variable Que se llame Total Que es la que va A totalizar El contenido del vector Lo realizamos en cero Y vamos a decir Por I Dos puntos Igual Un Puro Dimensión De vuelta Recorremos Todo el vector Y lo que vamos a hacer Total Dos puntos Igual Total A lo que tenía Total A lo que ya Lo tenía Total Que en nuestro caso Cuando empecemos El programa Va a ser cero Más Lo que tenga El vector En esa posición I ¿Hasta ahí Lo entienden Todos Esto? Perfecto ¿Este cachito? Sí Sí Y informamos Total Obviamente Porque es lo que nos pide El programa Esto sirve muchas veces Para promedio Exactamente Acá vamos a hacerlo Un poquito más lindo Vamos a poner El total Es Dos puntos Y una cometa ¿Sí? Este proceso Entonces Nos va a devolver La totalidad Lo que suma La totalidad del vector ¿Sí? Nosotros lo cargamos Por completo Entonces Vamos a hacerlo Por completo ¿Qué hubiese pasado? Si nosotros No lo hubiésemos Cargado por completo Además de cambiar Este proceso Que acá Hubiésemos recibido La dimensión lógica Y acá En vez de recorrerlo En su totalidad Lo hubiésemos recorrido Hasta la dimensión lógica ¿Por qué? Porque no cargamos El vector por completo Y por lo tanto No es necesario Procesar Todas las Las casilleras ¿Sí? Sí Guardamos esto Y sacamos esto Porque si no No va a cumplir ¿Sí? Acá guardamos Vemos Si me faltó Un multiplicador Una cosa de esas Que es muy común Esto se va Entonces Cuando nosotros ejecutemos El total es 55 ¿A qué es igual Es 65? A 1 más 2 más 3 más 4 Más 5 más 6 Más 7 más 8 Más 9 más 10 Alguien si me confirma Que es 55 Creería que sí Entonces Esa parte Esta partecita Esta joya ¿Sí? Ahora el promedio Vamos a llamar Al proceso Promedio Vector Lo mismo Mandamos al vector Y lo recibimos El promedio Vector Vamos a pasar De vuelta El vector No es necesario Pasarlo por referencia Porque no lo vamos a tocar Nuestro índice ¿Lo puedes copiar? Total De vuelta ¿Cómo? ¿No lo puedes copiar? Ahí entra por valor No entra por referencia ¿No? Exactamente ¿Por qué? Porque nosotros No lo vamos a modificar Si nosotros acá Hiciéramos una asignación Intercambiar valores De una posición a otra Una cosa de esas Entonces sí Vamos a sumar el total Y vamos a decir El promedio Es Total Dividido Dimensión física F ¿Por qué? Porque cargamos El total del vector Si nosotros No cargamos El total del vector Tendríamos de vuelta Una dimensión lógica Y acá en vez de ir Dim f Diría dim l Ahí esa parte No entendí Del Dividir Por Dimensión física ¿Dónde lo están sumando? Ahí me perdí Perdón Para sacar el promedio Por las dudas Tenemos que hacer La totalidad Lo que sumen todos Dividido La cantidad de elementos Que se cargaron ¿Sí? La cantidad de elementos Que nosotros cargamos Por esta carga Es 10 Siempre es 10 ¿Por qué? Porque nuestra dimensión Es 10 Y acá decimos un form De 1 a 10 ¿Sí? Ah, listo Ahí entendí Muchas gracias ¿Puedo ponerle 10 acá? Sí Pero de vuelta ¿Qué mejor práctica? Poner dimensión física Y acomodarlo acá ¿Se entendió? Sí ¿Te hago una consulta? Sí Si yo paso En el promedio vector El proceso que dijiste anteriormente Yo me refiero En vez de dividir total Dividido La dimensión física Que se suma vector Dividido la dimensión física ¿Se puede? Sí Pero ¿Qué pasa? Yo acá Sumar vector Lo tengo que cambiar A una función ¿Qué problema Podríamos tener Si nosotros tenemos Una función Tener un var acá No lo tenemos Se puede cambiar La función Perfectamente Y hacemos que vuelva Y al final de todo Decimos No podés No podés poner un write En una En una función No Igual este write Ahora se va Porque yo ahora le voy a asignar Sumar vector Dos puntos Igual a total ¿Sí? Nuestra función Nuestra función Sumar vector Va a ser igual a total Esto sería Esto sería Y acá nosotros Podemos hacer Write line Entendé El total Es dos puntos Sumar vector De vector Y bueno Ahí está mi tema Ahí Ahí está sumando El vector Que es compuesto Y el total Es un dato simple ¿Cómo ¿Cómo se lleva? Pero yo no estoy sumando Vectores Yo sumar vector Es mi función Mi función Se llama sumar vector Y esa función Va a adoptar Un valor entero No va a ser Ni un arreglo Ni un record Ni nada parecido ¿Qué va a valer? Lo que yo declaro acá Puede ser Un char Lo que yo quiera En nuestro caso En nuestro caso Va a ser un entero ¿Cuándo se le va a asignar Este valor? En esta última línea A las funciones Siempre se le asigna El valor En la última línea Entonces Agud Disculpa ¿Podrías pasar por el chat El código? Ahora cuando terminemos De hacer el último Procesito Lo paso todo Dale Entonces En la última línea Yo asigno Que mi función Sumar vector Es igual a total Que es total Un entero Seguro Por como lo estamos Mejando acá Entonces Nuestra función Sumar vector Va a ser igual a 55 Entonces Yo acá No estoy devolviendo Un dato compuesto Yo estoy devolviendo Un dato simple ¿Qué tipo de dato es? Un entero ¿Sí? Me faltó Sumar vector Total Por ejemplo ¿Se podría hacer De esta forma Cuando se sumar vector Ahí Total Barra Dimensión física? Sí Yo puedo hacer Hacer el promedio Eso se llama Tenía un nombre Pero no me acuerdo La idea es Llamar una función Dentro de un proceso Es re común Que sea eso Sería Sumar vector Uy No me está dejando Ahí está Sumar Vector A que le paso El vector Dividido Dimensión física ¿Qué nos va a devolver esto? 55 Dividido Dimensión física Y nos va a dar el promedio Que se va a imprimir En este ray ¿Sí? Sí Vamos a volver Y es mejor así Con el proceso O la función A veces A veces Hola ¿Se cortó? Se cortó No, se te escucha No, no Se le habrá desactivado Él Andá a saber Nosotros te escuchamos A mí se me escucha Uy, a mí me salió Internet desestable No sé si A mí me sale Se me explotó el wifi Ahí está Ahí volvió Bien, entonces Vamos a compilar esto Vamos a ver Que seguramente faltó Espero que Elon Musk Se apresure con los satélites Sistema mejor internet Todo Sí Todo Todo Esto sería Acá nos quedaría Total Siempre quedan Algunos detallitos Alguien puso Y coma Porque tenés todo Porque tenés todo Integer Por eso Si lo hubieras hecho Con barra Irreal Ah, bueno Pero igual me dice No me Ah, suma vector Bueno, pero se entiende Ese problema Entonces Ahí está No va a tirar El total es tanto El promedio es 5 ¿Sí? Este procesito que hicimos recién ¿Sí? ¿Hasta ahí joya? Porque es muy común Que usen promedio Si no se entendió Lo volvemos a explicar No hay problema Yo tengo una pregunta Que es un poquito más atrás Decime ¿Viste cuando hicimos Lo de Para Para sumar el total Le hacemos el total Lo inicializamos en cero Y el total Más venum Que es Que es el i Si nosotros En ese caso Ahí está sumando La posición En la que está ahí Entonces sería 1, 2, 3 Si arriba le pongo Un read Y le pongo Un auxiliar Ahí le estaría Asignando un valor A cada posición Entonces sería distinto No entendí bien la pregunta O sea Contenido Ahí le estás Asignando La posición Al contenido Acá me decís ¿Qué es que está diciendo? Está bien Ya entendí Yo no puedo declarar Un rango De reales ¿Por qué? Porque Como sabemos los reales Es 1, algo ¿Cuántos dígitos Después de la coma hay? Y no sabemos Entonces sería una cosa Tremendamente grande Yo puedo hacer 1,0000 Un montón de ceros 1 Y recién ahí Ven el 1, Un montón de ceros 2 Es muy ineficiente Acá declarar reales No, no Es otra cosa Lo que te digo Ah, está bien Acá viste Por ejemplo Cuando cargamos el vector Sí Que le damos vector Igual ahí En vez de poner eso Nosotros ponemos un read Con un auxiliar Y le damos un valor Que nosotros querramos Para ingresarlo por teclado ¿Eso se puede hacer también? Ah, sí Perfectamente Nosotros tendríamos acá Por ejemplo Un auxiliar Entonces Le damos ese auxiliar Y en vez de Cargar Lo que sería ahí Vamos a cargar Ese auxiliar Y le damos nuevamente El auxiliar Es un for Entonces ¿Lo puedes decir abajo? Sí, justamente lo que iba a decir Como yo tengo un for Este read line se va Y ¿Qué hacemos? En realidad esto iría O eso Porque yo estoy asignando Antes de leer Eso Yo leo Asigno Leo asigno Leo asigno ¿Por qué no lo hice así? Y porque Si tengo que agarrar Diez números Cada vez que quiero hacer la prueba Se hace un poquito Dense ¿No? Eso le queda Que se carga automáticamente Pero sí Nosotros podemos leer un valor Y asignarlo Al casillero Al que nosotros Le tenemos asigno Bien Nos queda Elemento máximo De vuelta Rehicimos el vector No lo tocamos O sea que va por valor Vector De un Elemento Vamos a tener de vuelta El total No, por ejemplo El total No lo vamos a tener Ahora Esto va a ser un máximo O sea que vamos a tener Una variable Que va a ser nuestro máximo Vamos a hacer Max Dos puntos igual a No sé Menos No, 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 no O lo ponemos en serio Exactamente Es lo mismo Vamos a hacer Por Y dos puntos igual a uno Tiene nuestra dimensión física Lo ve Si Lo que tiene nuestro vector En esa posición Y Es más grande Que Max Entonces Max Pasa a ser Lo que tengamos En esa posición Algo que Es re común Y No pasa nada Realmente si lo hacen mal Es que yo tengo Un for Con Dos líneas Pero esta línea Es una estructura De control Entonces Yo puedo sacar Este begin Y dejarlo así Que es lo que quiero decir Si yo acá Como saben Si yo acá pongo Otra línea Que haga lo que sea Si yo no pongo El begin acá Esta línea No se me va a ejecutar Se me va a ejecutar Únicamente esta Y muy probablemente Ese vector Esa función Digo Ese No se habla Ese if No haga lo que tenga que hacer ¿Sí? No pasa nada Son las nueve de noche Sí Terrible Si yo no pongo El begin acá Esta línea No se me va a ejecutar Y muy probablemente El programa tiene error Y ustedes me dicen Bueno Este for tiene dos líneas Si sacamos esta ¿No? Sí Pero no O sea El for tiene una línea Y esa línea Es una estructura de control Que se tendría que Se tendría que encargar De todo lo que haya Dentro de ella O sea que Si yo acá pongo Bein Espero que me sigan escuchando Te escucho Te escucho Y acá pongo unir Va a ser lo mismo Que si yo No lo pongo ¿Por qué? De nuevo Porque lo que hay adentro Es una única línea de control Y esa línea de control Se tendría que encargar De lo que está adentro Si yo acá Tuviese un else Entonces ahí sí Porque tiene que ejecutar el if Ver lo que hace el if Y si no Tiene que ejecutar el else Es una cosita Pero si ahí yo pongo Si yo ahí yo meto el end No pasa nada ¿No? ¿Dónde? ¿Acá? En el if Cuando finalizo el if ¿Vos dices eso? Si yo le pongo un begin Y un end Ah ok No está bien Faltaba eso ¿No? No es necesario Porque yo tengo No es necesario Claro eso mismo No es necesario Porque yo tengo una única línea Si yo tuviese dos Sí, ahí sí lo tengo que poner Porque si no Pero digamos Si lo pongo No pasa nada No hay problema No hay problema Ah bien No se pone cuando es una única línea Por una cuestión de Los programadores Lo decían así Los que hicieron el código de Pascal El compilador Y también puede agarrar la línea Y no ocupar tantos espacios Digamos que bien Claro Una cosa así Entonces Y al final Tenemos que informar Rightline El Con el inicial denunciado Ah Retorno a la posición Perdón No devuelve lo que tiene Devuelve la posición ¿Qué hace referencia En nuestra posición? Nuestra variable i ¿Sí? En nuestro caso No debería Devuelve i ¿Se entiende? No ponemos esto Porque acá estamos asignándole Lo que hay dentro del vector Nosotros queremos la posición En la que está Entonces solamente Pero no te falta Otra línea entonces Perdóname Sería Bec i Dos puntos O sea Más Lo que me faltaría Lo que me faltaría Sería Un auxiliar más Que es el que Tenga el dígito máximo ¿Sí? Si yo no tengo Eso si querés solamente Poner el valor máximo Si vos solamente Te pides la posición Tranquilamente Puedes poner la posición Y ya está Claro Pero si vos tenés la posición Y yo acá Estoy almacenando la posición Y no tengo el auxiliar ¿Cómo sabes cuál es El valor máximo? Ah Verdad Te estás quedando Con la posición No con lo que tiene Esa posición Entonces vamos a hacer Que out Lo contigo a la Bec De ahí Y acá No sería match Sería out ¿Sí? ¿Por qué? Porque de vuelta Out es lo que Lo que hace referencia A lo que contiene Ese vector Nuestro match Lo único que va a indicar Es el lugar En el que va a estar Ese elemento ¿Sí? Que nos retornan la posición Entonces vamos a poner La posición Con el mayor elemento Es Dos puntos Y vamos a poner Max ¿Podría ser codificado De Por ejemplo B Max Entre paréntesis Entre corchetes Mayor No sea así ¿Vos me decís hacer esto? ¿Vos me decís hacer esto? ¿Por qué? Porque si yo hago esto Estoy diciendo Devólveme lo que hay En el vector En la posición máxima Yo quiero la posición Únicamente No lo que hay dentro Del vector ¿Sí? Por eso yo acá Claro Yo no quiero el contenido Yo quiero la posición Donde estaba ese contenido Por eso yo tengo que Declarar otra variable Porque si solamente Fuese la posición Sí, con el match Me alcanza y me sobra Pero como yo lo que quiero Es la posición Y además Tengo que guardar el contenido Para saber si es más grande O más chiquito Entonces lo tengo que Declarar así ¿Sí? Entonces de vuelta El primer método Nos tira 55 El del promedio Nos tira 5 Y el último explotó Joya No tenía que explotar Ah, perdón No hice el readline Creo que era eso Lo había contado ¿De 5? No, no es eso De I De 1 La emisión máxima Ser Si el vector de I Es mayor a Aus Entonces Sorry Perdóname Bec I No tendría que ser El Aus Más Después Más Bec I Y el de abajo Bec I Y Me confundí un poquito Lo que me dijiste Si me lo pasás por el chat Mejor Porque así al aire Me cuesta un poquito Un charlo Pero si algo Le prefieres seguro Porque si no Para mí No tendría que ir El mientras No Mientras No No, no En el proceso Eso de Elemento máximo No Claro, pero no tenemos El mientras El mientras es guay Esto es el mientras Nosotros tenemos Un if Y un if ¿Cuál de si Que es de estos dos? Claro, el if Poner un mientras Pero no Bec de if Mayor a not No A ver Vamos a Perdón que te pase Con paréntesis Porque no tengo Me parece que no lo Declaraste en el programa Principal A ese proceso De elemento máximo No lo llamé Qué boludo Es verdad Bien No María No es así ¿Por qué? Porque si yo hago Vector de i Menor a match Match Lo que hace referencia Es la posición No el contenido Es lo que hablábamos recién Cuando poníamos El bec acá Out lo que va a tener Es lo que había En esa posición Y match Lo que va a tener Es la posición En la que estaba Ese contenido ¿Sí? Yo si yo acá Pongo match Esto no va a funcionar Correctamente Porque lo que estamos Armacenando en match Es la posición No el contenido Ok 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 ¿Me escuchás? Se la habrá De la internet otra vez No, no ¿Está bien? ¿Cómo? No, no, no Está bien Nada Que te diste un microcorte Por eso Te repito Te repito ¿Por qué no es BDI Mayor a match? No es así Porque en match Nosotros estamos Armacenando La posición En la que estaba El elemento Más grande Nosotros tenemos Que trabajar con out Porque out Es lo que La variable que guarda Ese elemento Más grande ¿Sí? Entendí ¿Entiendes eso? Si no, no repito Sí, sí, entendi Oye Entonces efectivamente Nos dice El total es 55 Ya lo habíamos visto El promedio es 5 Y la posición con mayor elemento Es 10 Que justamente Sabemos que está bien Porque nosotros cargamos Del 1 al 10 Acá ¿Sí? ¿Se entendió? Perfectamente Lo que sea ¿Alguien quiere que repita algo? Volvemos a ver En un proceso No sé Lo que sea Me deja que saque una foto Por favor Que habían pedido Que pase el código también No, 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 no No, no, sí, sí Ya sé Pero me habían pedido acá Los dejo para que lo copien Decime cuándo Sacaste esto Y te voy un poquito más abajo Si le sacas a lo que le falta Uh, me parece que se cortó Nos llegó a copiar todo Puede ser Llegó hasta Hasta el procedimiento El elemento máximo Me falta el elemento Buenas noches ¿Se cortó en el elemento máximo? Sí, se cortó en el elemento máximo La posición con el elemento Voy a tener un máximo de caracteres permitidos Para compartir El código lo estoy pasando acá por el chat No sé si lo ves Sí, pero no No lo puedo agarrar después Le tengo que sacar una foto Sorry Si alguien me dice Cómo se hace para compartir un Acá, ¿no? ¿Está serio? Si yo quiero compartir algo Vamos a hacer un De notas Ay, Dios Vamos a Copiar y pegar todo esto Lo guardamos Escritor Y vamos a poner Lectores Y vamos a compartirles Este archivo por acá Si lo descargan ¿Tenéis los emails De nosotros? No, no tengo el email De ninguno Ahí lo pasé por el chat Ustedes lo pueden descargar ahí Como descargué yo La imagen que había pasado En convenio Listo, genial Leonel Si querés Déjame tu email Y te lo paso por mail No tengo problema También Si quieres que se lo pase por email Me deja el email acá en el chat O me lo manda a mí por privado Dentro del chat Como tienen ustedes Y yo lo anoto Y se los paso Cuando terminemos la clase ¿Tu nombre era? Mi nombre es Austin Sí O por el grupo de WhatsApp también Yo creo que lo anoto Ah, González No comés González Arroba Bien Otro más ¿Hasta qué hora dura la clase? Perdón Para que ustedes no tengan más dudas Ahora que caigo Me lo están pasando por privado Pero yo estoy comparando la pantalla O sea que si querían ser disimulados No va a ser el caso Ya está Ya cargué todo el spam Para mandarlo Sí, ya estoy Anotando 78 WannaCry Para enviarla a todos Mail.com Bien A ver si me falta uno Buenas noches Leonel Buenas noches Damián Una pregunta ¿Se podría Retocar el tema de registros? Que tengo un par de dudas ¿Tenía una duda de registro? Sí, también por eso Ah Si decía Bueno, si lo encargo yo también Hola, hola Decime No sé si me acordó No sé si Yo Ah, decime Ah, no De registro Alguien recién Preguntaron por registro Porque no llegué a escuchar Sí, preguntamos todos Preguntamos todos Ah, bueno Estoy de la misma entonces Me trae mucho ahí No, no hay problema ¿Qué querés que veamos? O con la duda que tengas En específico No hay problema Yo lo que no entiendo Es cómo cargar No, dale Disculpa Disculpa Dale, dale No, dale Dale, dale No, lo mío era Que me hace una duda Más general Justo me perdí La clase de registros Y quería como Tener un breve resumen Como hicimos recién ahora Con vectores Si no es que se alarga mucho De algo muy reducido Para que no Hace tanto tiempo Un registro lo declaramos Como el nombre Es igual a un record Y lo que contenga Ese registro Un registro lo podemos ver Como las características Que definen Un objeto ¿Sí? En este caso Mi objeto alumno Cosas que lo pueden representar Sería el DNI El legajo El nombre El apellido La carrera que se escribió Materias que cursa Cosas que Se relacionen Con ese objeto Que yo estoy declarando En mi registro ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Sí, sí Y que puede tener Cualquier tipo de valor Digamos, puede ser mentira O cualquier otro Cuando el valor Que nosotros le otorguemos Sea del mismo Del que está declarado A DNI No le puedo poner Z, Z, Z ¿Sí? Porque son dos cosas No compatibles entre ellas Una es un entero Y otra es un string ¿Sí? ¿Cómo accedemos A las variables De un registro? El string Siempre tenés que poner Un número El string Siempre tenés que poner ¿Me escuché? Al string Siempre tenés que poner Un número después O Un número después Ah, me decís Para recortar No, sí Vos tranquilamente Puedes hacer así Lo que ustedes ven Que es esto Es para recortar El string ¿Sí? Por defecto El string tiene Creo que eran 256 caracteres No me tomen la palabra Con eso Porque no me acuerdo Exactamente cuántos eran Y lo que hace 255 Más 1 ¿Cómo? 255 Más 1 Es así Es así Así como así Está bien Tiene toda esa cantidad De caracteres Y nosotros lo que hacemos Con esto es limitarlo En este caso A 50 ¿Sí? Yo empiezo a escribir Y cuando llegue a 50 Automáticamente me corta Y no me deja escribir más Si yo no lo limito Puedo meter eso A 255 ¿Sí? Lo que ustedes ven acá Con un numerito Es el limitar Ese string Es muy común Que acá Hagan una variable Que se llama Cadena Cadena Que sea De tipo string No sé si No lo escribiré No importa No, no, no Y hacen así O sea Limitan ese string A tantos caracteres Y acá le ponen Que el gajo Es de tipo cadena ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros Tenemos varias variables De tipo string Por ejemplo Nombre, apellido, carrera En la que se cursa En vez de por cada una De ellas Escribir esto Le decimos que son De tipo cadena Y listo ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, no está Repitiendo todo Sí, sí Sí, sí Vamos a aclarar Entonces un alumno Vamos a decir Entonces para acceder A los elementos De un registro En nuestro caso Son DNI Legajo Todo esto Me imagino que ya lo copian Y si no tienen El PDF Perdón El coso ese Que les pase Así que lo bordo Para que el compa Que vea mejor Lo mismo con esto Bien Para acceder A los elementos De un registro Nosotros vamos a decir En nombre de mi variable Punto Y siempre punto El legajo Perdón El campo Al que nosotros Queremos acceder Por ejemplo Legajo ¿Sí? Entonces vamos a decir Que nuestro alumno Punto Dni Perdón Legajo Va a ser igual a No sé Por decir ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Asignarle a ese alumno El valor 89 En su legajo Lo mismo con El DNI Igual a Por ahí Les repito algo Que habíamos hablado El mes pasado No sé si estuvieron A Pascal No le importa Si escribís en mayúscula O en minúscula Te lo va a tomar igual Si yo pongo E N I Uy N Me lo va a tomar igual No va a pasar nada ¿Por qué? Porque Pascal No es Case Sensitive Creo que está bien escrito Que encima En la que se pasa Me cago en la pedo Porque escribí Key En vez de case Que lo que dice Es que a Pascal No le importa Si las cosas Están en mayúscula O en minúscula ¿Sí? Si yo acá escribo Dni con mayúscula Y acá lo accedo Con minúscula No pasa nada De esta manera Yo accedo A los elementos Dentro de un registro Si yo tuviese un proceso Por ejemplo Cargar alumnos Dentro de ese proceso Yo lo que voy a hacer Es leer Poner que se leen No sé Algunos Yo voy a hacer Readline A.legasco Y le voy a Leer otra cosa Readline A.legasco De esta manera Yo leo Los elementos Del registro ¿Se entendió? Sí Sí, sí, sí Ahora Para hacer Procesos Supongamos Que yo tengo Que hacer un proceso Que tenga Que calcular El promedio De edades De varios alumnos ¿Sí? Yo No es recomendable Supongamos Que nosotros Tenemos que De vuelta Lo que dije Calcular el promedio De las edades No es recomendable Pasar El registro entero Yo lo voy a pasar Al uno Junto De edad Edad Bueno, acá no lo declaré Estaría acá Dentro de ese proceso Calcular promedios Esta A También tendría que estar Variable Dentro de ese proceso ¿No? De tipo registro Yo acá Esto Es un registro A Punto edad Es un valor entero Entonces cuando yo Llamé a mi Procedure Calcular El promedio Yo lo que voy a recibir No va a ser un registro Va a ser un entero ¿Sí? Entonces yo voy a decir Que voy a recibir Una edad Edad De tipo Entero ¿Por qué? Es de tipo entero Y no de tipo alumno Porque yo acá Le estoy pasando A Punto edad Y A Punto edad Es un entero Si yo le paso Únicamente A Yo acá sí Tengo que recibir Un alumno Yo no puedo Recibir un entero acá Y eso se van a dar cuenta Que acá abajo En los mensajes Le va a decir Pascal Calcular Le va a decir Se recibió Un Un entero Se esperaba Algo ¿Sí? Si nosotros hacemos esto Acá me tiró un error Que dice Se esperaba Un entero Se recibió Un Aluno Y ahí nos vamos a dar cuenta Que acá Hicimos ¿Por qué? No es recomendable Pasar el objeto entero Y porque yo en este caso Tengo tres cosas Pero yo podría tener 80 90 200 ¿Sí? Muchas cosas que identifiquen A ese elemento Nosotros estamos hablando Dentro de un contexto chico No les van a poner Más de 5 o 6 parámetros 5 o 6 campos Dentro de un registro Pero a una escala Administrativa Una cosa así Cuando ustedes tengan Que hacer un programa Mucho más desarrollado Van a tener Muchos elementos De un objeto ¿Sí? Y si yo paso El objeto entero Estoy pasando Todas esas referencias A esos elementos En cambio Yo acá Únicamente Tengo que trabajar Con la edad Si el proceso Fuera Calcular promedios Y DNIs Por ejemplo Calcular promedios De la edad Y los DNI Yo puedo O bien Pasar A.DNI O pasar El Objeto entero De nuevo Es muy dependiente De cómo Estemos trabajando En qué contexto Estemos trabajando Y qué queramos hacer Aún así Aunque sean Dos campos Los que pasemos Nosotros tengamos tres Yo recomiendo Y es muchísima Muy buena práctica Pasar únicamente Los dos campos Que vamos a trabajar Dale Sé que nos vemos Va a ser perfecto Únicamente Vamos a pasar Los campos Que nosotros Vamos a utilizar No vamos a pasar El elemento entero De vuelta Dependiendo Del lenguaje De programación Dependiendo Del contexto En lo que estemos hablando Del programa Que se quiera desarrollar Pueden hacer así O pueden pasar Directamente a Es muy dependiente De lo que ustedes Vayan a hacer ¿Se entiende eso? El tema Vectores Es muy El tema Vectores Con registros Es muy amplio Yo te iba a hacer Una pregunta Pero acá Tu compañera Dijo Es hora de Es que La cena Desagrada No, no Decime Te pregunto Para Para los futuros Porque Para futuro Para hacer otra Otra charla Sobre Sobre Vectores Porque No No se Cierra Acá Es más Complejo Todavía Ustedes van a ver Ahora van a ver No sé si No sé por qué Practicaran Pero primero Van a ver Vectores Después a Vectores Le van a Agregar Registros Es muy probable Que tengan Uno o dos Ejercicios De vector De vectores Que es una Matriz Que es Digamos Un vector De vectores Es una matriz Ustedes lo pueden ver Como si fuese Un calendario Donde tenemos Una columna Y una ¿Cómo se llama esto? Como la batalla ¿Cómo se llama? Columna Y El otro Me falta Fila Y fila Una cosa Que les voy a dar Un datito Un array Nosotros O normalmente Ustedes lo van a ver así Supongamos Otro vector Y este vector Va a ser También Un array De Un 9 También Supongamos De sueldo Por ejemplo Sí Lo que sea De algo en general ¿Qué pueden hacer? En vez de hacer esto Pueden hacer Así Y está perfecto ¿Sí? Ustedes le están dando Una dimensión X Una dimensión Y Y lo que va a contener eso Va a ser entero ¿Qué diferencia hay Con lo que pasamos anteriormente? Nada Es declaración A nivel físico A nivel físico Esto sería vector Dentro de otro vector ¿No? Claro Esto es un vector Dentro de otro vector Lo que nosotros hicimos En lo que puse anteriormente Lo dice al medio Y hacerlo Esto es un vector De vectores Esto es lo mismo Pero en una línea Y se ve un poquito Más lindo Pero cualquiera De las dos soluciones Que mostramos recién Son totalmente válidas En la práctica A los parciales Yo les recomiendo Que usen la versión anterior Si bien esta está Completamente bien Yo les recomiendo Que usen la versión anterior Porque es más sencillo de ver Y dentro de todo Es más avalado Por la cátedra Si ustedes hacen esto No se lo van a tomar como mal Pero por las dudas Le dicen Esto donde lo sacaste Si no lo vimos en la consul O donde sea En la teoría Donde sea que lo haya visto Esto es válido Pero por las dudas Usen otro método Así nadie les va a decir nada Y ustedes van a saber Que las dos opciones Están bien ¿Sí? Vamos a ver Este problemita Que tiró Michelle Decime ¿Qué parte tenés problemas? O si es que no entendés nada Y vamos a resumirlo Un poquito para arriba Porque ya se nos está Haciendo un poquito tarde Y si bien yo dije Que era Hasta la hora Que ustedes no tienen duda Me tengo que ir a dormir Sí Y tengo que ir Decime Michelle ¿Qué problema ¿Qué cosa te resulta A ver en la cabeza? ¿Están en clase? El del 15% Realiza un programa Que le hay y almacene El salario De los empleados De una empresa de turismo A lo sumo 300 empleados ¿Qué les dice Este a lo sumo 300 empleados? Lo que hablamos Es de la dimensión lógica ¿Sí? Wow Le pueden cargar Como mucho 300 Pero no sabemos Si van a ser exactamente 300 ¿Sí? Entonces ahí tenemos Que usar la dimensión lógica Por cada empleado Que carguemos Lo aumentamos en uno Que nos evita esto de nuevo Recorro la totalidad Del vector La carga finaliza Cuando se lee el salario 0 Que no debe procesarse ¿Sí? Acá vamos a tener Dos cortes de control Como lo veíamos antes O bien Completamos la totalidad del vector O el salario que se lee el hecho Fue 0 ¿Qué tienen que hacer? Algo importante para mí Con esto Nosotros supongamos que tenemos El proceso Leer ¿Sí? Vamos a sacar esto Vamos a suponer que Venimos haciendo el programa joya Entonces vamos a hacer Un mouse Que va a ser de tipo No sé Vamos a decir que es alumno Porque ya lo tenemos declarado Pero vamos a decir que es empleado Es lo que estamos haciendo acá La parte de la carga ¿Sí? Es lo que yo quiero hacer Un hincapié En esto Nosotros vamos a leer empleados Y la carga finaliza Cuando se lea El salario 0 ¿Qué tenemos que hacer? Para hacer bien la carga Primero Leer el salario Vamos a hacer un readline Ops Punto salario ¿Sí? Primero que todo Se lee el salario Si El salario No es 0 Entonces Entonces leemos los otros campos Que sean No sé Nombre No sé Estos son todos readlines ¿No? Pero con una cuestión de tiempo Vamos a Sí Igual también nos falta O sea Se tienen que ingresar datos Mientras que el salario sea Mientras que no sea salario No sea 0 Y mientras que no supere el límite Del vector Pero yo quiero hacer hincapié En esta parte Primero leemos el salario Esto Como dijo compañeros Bueno Sería Un Un while A un salario Se distinto de 0 Y nuestra dime L Sea menor o igual A la dime F ¿Sí? Haciendo ¿Estás en la carga O en leer? En la carga Es lo mismo La carga y las lecturas Es lo mismo Son distintos ¿Es lo mismo? Sí, sí Es lo mismo Cargar elementos O leer elementos Es la misma idea Ah No Porque Perdóname Pero En un parcial Pusieron leer Y marcaron Que no era No era ¿Cómo se llama? Que era solo leer Y por lo tanto Era registro Que no había que cargar Había que leer Y eso me llevó Habría que ver Bien ese enunciado Pero también puede ser Nosotros vamos a cargarlo Como que leer Y cargar Es lo mismo Pero depende del enunciado Podría ser lo que vos pasás Es muy raro Si tenés ese enunciado a mano No sé si el lunes que viene Vamos a hacer una consulta de vuelta Lo traes Me lo mostrás Lo vemos Y te digo Sí, esto está así ¿Sí? Es del primer parcial Del año pasado Del primer ¿Cómo se llama? Del 2020 Del primero ¿Qué sé? ¿En el primer semestre? Sí, en el primer semestre Está bien Pero yo ahora a mano No lo tengo No, no, está bien Vamos a realizar otra consulta El lunes Lo mostrás Y vemos qué onda ¿Sí? Bien De nuevo Nosotros leemos Primero el salario Nos fijamos si el salario es cero Porque no se tiene que leer El salario es cero O sea, no se tiene que cargar Y después leemos Todos los demás campos Esto es importante Suma puntos en un parcial Y si no lo hacen Obviamente resta ¿Por qué es importante? Porque si yo cargo Supongamos que No sé Cuando se lee el cero En los demás campos Se cargan Elementos basura Perdón que te interrumpa Abus Soy Mica De la fuente A lo que se refiere Supongo María Marta Es que En el parcial Si lo tiene que leer Al procedimiento ¿Sí? Pero No lo tiene que cargar Porque se dispone Supongo que se debe Referir a eso Ah Está bien Sí Cuando Supongamos que acá dice Se dispone De Los datos De Empleados De una empresa Entonces Lo que ustedes tienen que hacer Porque seguramente Lo hagan en hoja Va a ser Llamar a un proceso A leer Con el vector Que usted De empleado ¿Sí? Y al lado le ponen Con un comentario Con barra doble Se dispone ¿Qué es lo que Les quieren marcar con esto? Que no pierdan tiempo Haciendo la carga De esos De esos empleados Sino que Ustedes ya tienen eso Y no tienen que preocuparse En hacerlo En el En el parcial Nosotros Cuando hacemos un problema Sí o sí Tenemos que cargar datos Porque si no No estamos trabajando en el aire No tenemos nada Pero a un parcial Cuando ustedes le ponen Se dispone Entonces no tienen que hacer Esa partecita ¿Sí? Es para ahorrarles tiempo A ustedes en el parcial ¿Se entiende eso? Sí Igualmente me parece Que no era eso Porque Me parece que no era eso Pero Lo voy a buscar Al parcial Y lo entrego Cuando vos Cuando digas Que se hace La otra La otra clase Dale No hay problema Estate atenta Al grupo de la fuente Que es donde van a decir Si vamos a hacer otra clase O no No tiene que ser conmigo Obviamente Cualquier otra clase Puedes consultar Porque estamos todos disponibles Bueno entonces Leemos el salario Porque es lo que nos importa Y una vez que leemos eso Leemos todo Una vez finalizada la carga O sea Una vez que nosotros Cargamos todos los datos Recién ahí Empezamos a procesarlos Nosotros Cuando nos dice esto No podemos Mientras vamos cargando Ir sacando el promedio O ir sacando No sé La totalidad Que en realidad La totalidad La vamos a tener En dimensión Pero cuando ponen esto Si o si Tenemos que procesar Los datos Después de haberlo Lido todo Una vez que leemos todo Sacamos el promedio Sumamos mayores Sacamos máximo mínimo Lo que sea Que tengamos que hacer ¿Se entiende eso? Es importante Eso y esto Sí Y después dice Realizar un módulo Que incremente el salario De cada empleado En un 15% Para ello Implementar un Módulo que reciba Un parámetro Con un valor real X El vector de valores reales Y se menciona lógica Y retorno al mismo Uh, a ver eso Un valor real X Uh, medio rara La explicación de eso Implementar un módulo Que reciba Con un valor real X El vector de valores reales Ah, está bien Nosotros vamos a llamar A un proceso Calcular promedios Al que le vamos a pasar El vector Nuestra dimensión lógica Y un valor real X Por las dudas Vamos a aclararlo Como le dice el enunciado Porque no No es realmente Muy importante Pero por ahí A ustedes les ayuda Declararlo En el orden Que se los pasan por acá Entonces Pasaremos primero El valor X Después el vector Y después el anuncio ¿Sí? Por una cuestión De seguir al pie De la letra Lo que pide el enunciado Entonces En nuestro proceso Supongamos que este Es el proceso Calcular promedios Nosotros vamos a recibir Ese vector Que nosotros Lo tenemos que modificar Entonces le ponemos var De tipo Vector de empleados O sea Algo así Que lo hayan puesto ustedes Vamos a recibir Perdón Primero vale X Este es que estamos pasando acá Después el vector Y después la dimensión La dimensión lógica No va con var No La dimensión lógica No va con var Porque lo que nosotros Vamos a hacer Va a ser Modificar Dentro de lo que ya Tenemos dado No vamos a agregar datos O eliminar datos ¿Sí? Si acá hubiese Un inciso C Que dice Eliminar El ¿Cómo ya está? El Ah El salario Que sea igual a 1, 2, 3 Entonces Si tenemos que pasar La dimensión lógica Por Por referencia Porque nosotros Vamos a modificar La cantidad de elementos Que hay en ese vector ¿Se entiende eso? O sea Solo cuando se Elimina O se inserta Claro O sea Esa dimensión lógica Como la usamos Dentro de ese proceso No pasa nada Que lo hacemos así Como dijiste vos Sin el var ¿No? Hola Ah Porque es calcular promedio Ah Ahora entendí No es cargar Cuando es cargar Hay que En dimensión lógica Va a var ¿No? Bien Entonces Nosotros vamos a tener Nuestro índice De tipo entero Porque van a ser A lo sumo 300 empleados Y lo que vamos a hacer Va a ser Por cada elemento Que hayamos cargado Do El vector En esa posición Dos puntos Igual Al vector En esa posición No entiendo Algo que no entiendo Para que sirve Ese valor real Y X ¿No será el total? Porque estabas calculando Promedio X es el total ¿Cómo X es el total? No, no entendí lo que me dijiste La verdad El valor X Creo que vendría a ser Es el total No, no Fijate En el punto A Dice Para qué usa X Porque creo que Ese valor X Tiene que ser un real Que vos Introduzcas Que después se va multiplicando Creo que En una de las casillas Del vector O sea Por cada valor Dentro del vector Hay que multiplicarlo Por esa X Creo que dice eso ¿Ese X? Entonces No tiene mucho sentido Enunciado Porque si lo tengo Que multiplicar Por 15 O sea Yo entiendo Lo que me decís O sea Para mí Ese X Va a ser el valor Por lo que yo multipliqué Que es lo que decís vos Pero acá como me dice Que es el 15% Claro ¿Lo calculás? Vamos a decir El 15% lo calculás Claro Vamos a decir Para poder solucionar esto Que ese X Va a ser el porcentaje Por el que nosotros Tengamos que multiplicar ¿Sí? Que en este caso No sería 0.15% Entonces vamos a hacer Dex Por Ese valor X Y Eso es todo ¿Qué es lo que va a hacer esto? Por cada elemento Dentro del Y falta cambiar la posición Y Hay que poner Y más 1 ¿No? Para ir al próximo vector Está aumentando automáticamente Ah Está bien Porque del 1 Al dimensión 10 Lógica ¿Cómo? Porque del 1 A la dimensión lógica Claro Está bien Está bien Está bien La incrementación está ahí Por cada elemento Dentro del vector Lo que vamos a hacer Va a ser multiplicarlo Por ese valor X Que bueno Se supone que es el 15% Pero vamos a decir que Ese valor X Es por lo que hay que multiplicar ¿Se entendió Michelle? No sé si se pronuncia así el nombre Si lo estoy explicando Si lo estoy pronunciando mal Disculpame Ahí puso que sí Disculpame ¿Me escuchás? Sí, sí Decime A ver No entendí de nuevo Porque justo le mandaron un mensaje ¿Cómo sacaste el 15%? El 15% Nosotros lo estamos tomando Como que es este valor X Porque el enunciado Es medio confuso En sí mismo ¿Qué tienen que hacer ustedes Cuando les dan algo así? Consultar De uno No tengan miedo Porque en el parcial Es todo Si se aprueben No pasa que nosotros No explicamos bien Acá desde ahora No se va a hacer cargo Siempre hay algún valiente Que pregunta Sean ustedes ese valiente Por favor Somos todos grandes Sí Pero ahí como Ahí como lo incrementaste El 15% más Por eso es lo que te digo Nosotros no estamos incrementando El 15% Sino este valor real X Que es lo que nosotros Suponemos Que es el El porcentaje Por el que nosotros Lo tenemos que Incrementar Porque el enunciado En sí es un poco confuso Entonces Este valor X Va a ser Un 0, algo Que represente El porcentaje Al que nosotros Vamos a multiplicar Y lo que vamos a hacer Es lo que tiene La posición El vector En esa posición Y Vamos a multiplicarlo Por ese porcentaje Que haya que incrementar Esto Para todos los elementos Dentro del vector Que yo vaya cargado Efectivamente O sea Dimensión Ah Está bien Sí 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 Entendí Bien Y la próxima clase Consulta No sabes cuándo Eso tenía que preguntarle O a Juan O a Mica Que estaban acá Hace un ratito Porque a mí me dicen La próxima clase Va a ser El jueves Sí Y después Bueno Vamos a planear Otra Puede ser que para el viernes O el sábado Sí Pero para el jueves Ya está asegurado Cualquier cosa Si tienen dudas Porque el sábado Es la oportunidad Para Matemática 1 Alguna Chala o algo Habrá O no Estamos también planeando Una para esta semana Vamos a avisar Piense tranquilos Igual tipo Hay un cronograma O algo Tipo para nosotros Podemos chusmear Y no molestarlo A ustedes No Pero no nos molestan Chicos Nosotros estamos Para eso A ver Nosotros Como decimos siempre Este año Bueno No nos vieron ustedes Por la mesita Porque Obviamente Estamos en pandemia Pero Nosotros somos Funcionales A ustedes Nosotros necesitamos Que ustedes Generen demandas Para poder saber Qué les pasa Qué necesitan ¿Sí? No nos molestan En ningún momento Pregunten Que les va a responder Lo que necesitamos todos Son muchas clases de consulta Porque la verdad Se están viendo Un poco complicado Por eso Ahora De OCE ¿Saben cuándo hay? Sí, aparte De OCE Estamos también Viendo A ver si podemos Hacer una El viernes ¿Sí? Pero no les quiero Confirmar Porque lo único Que tengo confirmado Hasta ahora Es lo del jueves ¿Sí? Listo Listo Y sepan Algo Que nada A ver Todes ¿Sí? Todes Están haciendo Estas clases ¿Sí? A honore Lo están haciendo Por ustedes ¿Sí? Y nada La verdad es que Estoy muy contenta Porque Es muy lindo A ver cómo se ayudan ¿Sí? Hay que defraudarlos ¿Vale? Esperamos que Que les vaya muy bien En el examen ¿Sí? 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 Ya sabéis Yo sacaron las cartas A la abuela A ver que iba a dejar Primero Esa no soy yo Ahí está Ya se me dio Ya te está retirando Bueno Yo me despido Muchas gracias Y nos estamos viendo Un abrazo Yo también me despido Te dejo Son millones de cosas Nos veremos el jueves Y gracias Muchas gracias Por tu aclaración Muy Muy didáctico Te dejamos comer tranquilo Y respetamos Tu obra sagrada también Era la de seca Pero bueno Me la comparto Bueno Chao chicos Gracias Mucha suerte Un abrazo a todos Gracias